Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Qué alegría poder estar compartiendo con ustedes en este encuentro, en este su programa Pastores con Olor a Oveja. En este día pues estaremos compartiendo como siempre con ustedes la reflexión del Evangelio que se nos presenta en la Iglesia para este domingo. Y pues como siempre también estaremos viendo algunos temas de interés para la Iglesia. Y hoy pues de forma especial estaremos compartiendo un poco el capítulo cuarto de esta doctrina social de la Iglesia donde nos habla del designio de Dios y la misión de la Iglesia. Específicamente el punto A de este tema donde vemos la Iglesia signo y salvaguarda de la trascendencia de la persona humana. Cómo la Iglesia tiene la responsabilidad de acompañar y velar por el bienestar trascendente de la persona humana. La gran misión de la Iglesia, la salvación, el reino de Dios. También pues estaremos escuchando con atención en este día esa preciosa humilidad que nos ha dirigido nuestro querido Obispo Auxiliar, Monseñor Amable Durantineo, en esta gran solemnidad del Jueves Corpus. Y ahí estaremos escuchando estas palabras que nos reconfortan como Iglesia, que nos acercan a ese amor a la Eucaristía y que también pues nos da unos puntos de mucho interés para el bienestar de nuestro país, de nuestra comunidad, en torno a reformas, en torno a políticas que lleven al bienestar común. Y pues como siempre, estaremos viendo algunos avisos, algunos temas, algunas informaciones que son muy importantes, tanto de actividades que hemos tenido y de otras actividades que se estarán acercando en las próximas fechas. De modo que como siempre, un contenido preparado para ustedes, un contenido que refleje esa Iglesia vibrante, esa Iglesia viva, una Iglesia con pastores que realmente tienen ese olor a las ovejas. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa, Pastores con olor a oveja. Y en este momento vamos a compartir con ustedes el Evangelio de este domingo y para esto pues nos acompaña nuestro querido diácono Julián Agüero, reverendo diácono, una alegría pues estar aquí compartiendo con usted. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Y este es un programa muy visto y muy escuchado por toda la feligresía que sigue a pastores con olor a ovejas. Así es, es que es un espacio para acercarnos, pastores, comunidad, pueblo de Dios, todos somos, todos conformamos la Iglesia. Y aquí pues nos encontramos como una sola Iglesia. Y así que vamos como una sola Iglesia a compartir el Evangelio que la Iglesia nos prepara este domingo para reflexionar en nuestro interior, en nuestras vidas y llevarlo a la práctica. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse de su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. También los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso esta parábola. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con sus acuadres. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos. Desde fuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, damos gracias a Dios por este texto, este hermoso evangelio que nos regala en este día y que pues ahora nos disponemos a compartir con cada uno de ustedes. Reverendo Diácono, ¿qué le llama la atención de este texto? ¿Qué podemos compartir con tantas personas que nos escuchan, que están ahí atentos a esta hermosa palabra que Dios nos regala? Primero, ver la disposición de Jesús siempre de atender a la gente, porque fíjese que todas las gentes se conglomeraron y decía que no tenían ni tiempo para comer. Era un, era, sin embargo, él a nada de eso hizo reproche. No sencillamente detuvo todo lo que estaba haciendo y se inclinó para ayudar, para asistir a todas esas personas que fueron a visitarle. Dentro de ellos había algunos que estaban criticando, como los maestros de la ley, los fariseos, que bajaron de Jerusalén, comenzaron a criticar y a señalar, diciendo que él expulsaba los demonios con el poder de Belsebú, el rey de los demonios. Entonces Jesús, eso sí que le hirió en cierta forma el escuchar esa manera de hablar deliberada sin pensar y ver las repercusiones que tiene una toma de decisiones como esa. porque tú señalar y sin saber y sin estar claro y decir que esto no es de aquello o esto es de lo otro, sin tener la seguridad, eso puede acarrear una situación como la que dice Jesús más adelante. Todos los pecados son perdonados, menos lo que son en contra, o señalando al Espíritu Santo, ni en esta vida ni en la próxima. Así es. Es decir que es para siempre. Lo que significa que es una condenación eterna. Y en esa parte pienso que la gente tiene que tener mucho cuidado cuando va a emitir un juicio o decir algunas palabras de que esté envuelto el Espíritu Santo actuando. Dice, ah, eso no, una sanidad que pasó o alguna situación como objetarla, como diciendo que eso no puede ser porque es como que está sano o porque aquello o lo otro. Hay que estar seguro. Mejor callar, cerrar la boca si usted no está consciente de dónde proviene lo que está allí sucediendo. Así es, así es. Realmente es un texto que no podemos verlo tan a la ligera. Aquí se unen dos temas en uno, realmente, bueno, yo uniría inclusive tres temas. Si empezamos, vemos cómo Jesús dice que fue a casa con los discípulos. Cada vez que iban a casa, era a casa de Pedro, a Cafarnaún. Y allí pues llegan estos escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas eran los responsables de transcribir los textos. Como se escribía en papiro, como se escribía en material que no había fotocopiadora, la fotocopiadora de aquel tiempo pues eran personas que escribían. Y los escribas, pues eso era lo que hacían, transcribían los textos. Y al transcribir los textos, entonces, se aprendían prácticamente de memoria estos textos que iban transcribiendo, porque tenían que transcribirlos una y otra vez. Se pasaban la vida en eso. O sea, los escribas no eran teólogos, no eran expertos en teología, no eran expertos en el tema de Dios. Eran expertos quizás en textos, en aprenderse textos porque lo transcribían. Pero, ¿qué sucede con estos hermanos, con estos escribas? Al ver a Jesús sacando un demonio, se han quedado sin argumento, porque lo que están viendo es una realidad inminente. Jesús ha hecho un milagro. Pero como no pueden darle el mérito a Jesús por lo que acaba de hacer, porque si así fuese, ellos tendrían que seguir a Jesús también y ellos no están dispuestos a abandonar su condición. Claro, ellos han visto los discípulos de Jesús. ¿Qué son los discípulos de Jesús? Un grupo de pescadores. No hay una persona de autoridad entre ese grupo de discípulos y ellos no es verdad que van a dejar su posición de escribas para ir a seguir a uno que no se sabe realmente lo que es. Pero ha hecho un milagro. Ha hecho, ha tenido una realidad que ellos no pueden hacer y que tampoco han visto a sus maestros fariseos haciéndolo. Y ante esto, ¿qué hay que hacer? Buscar una excusa. Buscar una excusa. ¿Y cuál es la excusa que encuentran? Él saca a Satanás con el mismo poder de Satanás, con Bersebú, el príncipe de los demonios. ¿Por qué entonces Jesús hace esta aclaración? ¿Por qué Jesús hace esta aclaración? Primero, le pone algo evidente. Jesús empieza con algo sabiendo a quienes tiene al frente y a quienes tiene alrededor. Son personas iletradas, la mayoría. Letrados solo los escribas. Fíjense que están en Cafarnaum, una tierra de pescadores. Están en Galilea, una tierra de agricultores. O sea, no hay personas letradas en la comunidad. Entonces, Jesús empieza por algo sencillo. ¿Qué pueblo, qué país, qué gobierno, si entra en una guerra civil, se mantiene? Porque eso lo sabe todo el mundo. Desde que inician las fricciones, los problemas, los pleitos, en un gobierno, en una comunidad, en cual termina desapareciendo. Termina desapareciendo. Entonces, ¿qué le quiere dejar dicho Jesús con esto? Es imposible que Satanás eche a Satanás. Es imposible que Satanás se haga la guerra. Recuerden cuál es el ejemplo que pone Jesús en otro texto. Dice, si tú sacas un demonio, es como aquel que limpia la casa. Pero cuando ese demonio vuelve, que encuentra la casa limpia, no viene solo. Va y busca siete más. Porque el demonio no pelea contra sí mismo. se une para hacer daño. Entonces, ¿qué hace? Va y busca siete más, peores que él, y vuelve. Y vuelve. Eso es lo que hace el demonio. Se une para destruir aquello que Dios está construyendo. Entonces, es imposible que Satanás vaya contra Satanás. Por eso, ¿cuál es la observación que le hace Jesús? Hay de ustedes, si pudiésemos agregar un hay, como aparece también en el Evangelio de Mateo, hay de ustedes, hay, hay, hay de ustedes que confunden o que no son capaces de hacer frente a la obra del Espíritu Santo, sino que intentan ensuciarlo con el nombre de Satanás. Eso no se perdona. ¿Por qué eso no se perdona? Porque la obra que viene de Dios es inconfundible. La obra de Dios es inconfundible. Cuando usted dice que confunde el obrar de Dios, usted no está confundiendo. Usted realmente está haciendo frente. Usted está negando. Usted está cerrando a la obra de Dios. Por eso, la primera parte de todo esto es ver esa distinción entre el obrar de Dios y el obrar de Satanás que son totalmente distintos. Cuando Dios actúa trae paz. Cuando es Satanás que actúa trae turbación, trae problemas, trae dificultades. Y eso es así. Por eso, es que los hijos de Dios se reconocen. Los hijos de Dios se conocen de lejos. La familia de Dios se conoce de lejos. ¿Por qué? Porque cumple la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es inconfundible. Por eso, vamos ahora a una pausa. Pero no se vayan porque al regreso hay más. Aquí en su programa Pastores con Olor a Oveja. Alegres de que continúen con nosotros en este su programa Pastores con Olor a Oveja. Y luego de compartir este texto del Evangelio que nos presenta la Iglesia para este domingo, pues vamos a ver en este momento otro tema muy interesante. Y introduciéndonos e introduciéndonos en la doctrina social de la Iglesia, pues vamos a ver un poquito los números 49, 50 y 51. Vamos a comentarlo. ¿Y qué tenemos en estos números? Pues aquí vamos a ver nada más y nada menos que la Iglesia signo y salvaguarda de la trascendencia de la persona humana. Y aquí vamos a ver primero cómo la Iglesia es signo y salvaguarda de la trascendencia del ser humano. Cómo nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar hacia la vida futura, hacia la vida futura del ser humano. Algo que yo entiendo que tenemos que prestarle mucha atención porque a veces muchas personas pueden confundir la misión de la Iglesia y querer verla como una misión meramente humana, meramente carnal, meramente terrenal. Y la misión de la Iglesia pues supera lo meramente terrenal. Por eso, reverendo Diácono, si vemos este número 49, ¿cómo inicia? ¿Cuál es la primera cita? ¿Cuál es el primer comentario que nos hace esta doctrina social de la Iglesia en el numeral 49? Dice que la Iglesia comunidad de los que son convocados por Jesucristo resucitado y lo siguen, es signo y salvaguardia del carácter trascendiente de la persona humana. La Iglesia es un Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Su misión es anunciar y comunicar la salvación realizada en Jesucristo que Él llama Reino de Dios. Así es. Miren, si nos quedamos en esta primera parte, pues no podemos ver todo el texto completo, sino el tiempo se nos agota. Fíjense cómo nos aclara este numeral 49 que la Iglesia antes que nada que es una comunidad, es una comunidad de los convocados por Jesucristo. A la Iglesia no entra el que quiere, como dicen. A la Iglesia entra quien Jesucristo ha llamado por su vida, por su testimonio, aquellos que se sienten llamados por Jesucristo a vivir su misma vida. Pero no Jesucristo de cualquier forma, sino Jesucristo resucitado. Se siente llamado y está dispuesto a seguirlo. Por eso la Iglesia somos el conjunto de personas que estamos siguiendo a Cristo. Así es. Siguiendo a Cristo. Usted no puede decir que usted es Iglesia si lo suyo es estar en su casa. Usted no puede decir que usted es Iglesia si lo suyo es hacer lo que a usted se le antoja. Nosotros como Iglesia no estamos para hacer lo que se nos antoja. Estamos para cumplir la voluntad de Cristo. Pero entonces nosotros como Iglesia tenemos una misión muy específica. Y hoy nos dice la doctrina social de la Iglesia que justamente esta misión es ser signo y salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana. ¿Qué significa eso? Que nuestra misión principal en medio como Iglesia nuestra misión es velar por la salvación de las personas. Nosotros somos Iglesia nosotros somos pueblo de Dios que tenemos una misión muy específica y esa misión específica es procurar la salvación de la persona humana. Así es. Aunque nosotros sí es verdad que tenemos una misión terrena que tenemos también un compromiso de acompañar porque bien lo dijo Jesús en el Evangelio vengan los benditos de mi Padre a mi derecha porque tuve hambre tuve sed ustedes me ayudaron cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños sí lo hacemos con estos más pequeños pero mirando siempre hacia la salvación de ese hermano nuestra misión principal cada vez que una persona se acerca a la Iglesia no debe ser porque anda buscando un plato de comida esa no es la imagen de la Iglesia esa no es la misión de la Iglesia lo hacemos sí porque tenemos también ese compromiso social que nos ha delegado el Señor pero nuestra misión principal es velar por la salvación por la trascendencia lo que acontecerá después de esta vida así es Padre la verdad que la Iglesia como custodio del mensaje de salvación de llevar a la humanidad a conocer a un Cristo vivo a través de la resurrección de su muerte de su resurrección lo hace partícipe de conocer la verdad y el conocer la verdad pues lo lleva a vivir plenamente consciente de que hay un Jesús vivo y que no solamente como te decía al comienzo de que quedarme en mi casa quedarme cómodo aquí que yo de aquí no necesito más nada necesitamos también estar en el encuentro para estar ahí junto al Señor y así de esa manera poder nosotros recibir el mayor alimento de la vida que es Jesús en Eucaristía que nos da la fortaleza nos da la fuerza para nosotros poder enfrentar este mundo caminando sólidamente en la verdad a través de nuestra Iglesia Católica así es por eso va a terminar este este numeral 49 diciendo que la Iglesia ha recibido la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos y constituye en la tierra el germen y principio de ese reino recuerden como rezamos en el Padre Nuestro venga a nosotros tu reino pero como viene el reino de Dios es cierto que es Dios quien lo hace presente pero a través de que a través de la Iglesia nosotros tenemos la responsabilidad de que el que mire hacia la Iglesia esté contemplando el reino de Dios así es por eso nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de que cuando una persona se acerque a nosotros se acerque a la Iglesia pues vea en nosotros miembros partes de la comunidad de los hijos de Dios porque instauramos en esta tierra el reino de Dios por eso el numeral 50 luego nos va a ir aclarando que la Iglesia se pone concretamente al servicio del reino de Dios ante todo anunciando y comunicando el Evangelio de la salvación y constituyendo nuevas comunidades cristianas como hacemos presente ese reino anunciando el Evangelio así es Padre realmente la Iglesia se pone al servicio de la mejor forma que es llevando el mensaje de salvación el mensaje de Jesucristo de manera tal y cual como Jesús la propuso y le dio forma definitiva y entonces llega la gente aquellos que abrazan esa comunicación directa del Señor pues sencillamente comienza a operar en esa persona en la feligresía en aquellos que han abierto su corazón a Cristo a formar parte de comunidades a interesarse a vivir plenamente los valores de Dios para estar ser sellado con el amor y la gracia de Cristo Jesús así es y fíjate que algo que me llama mucho la atención me llama mucho la atención pues es justamente que nosotros no estamos para hablar de lo que nosotros quisiéramos así es nosotros no estamos para compartir lo que a nosotros se nos antoje nosotros estamos para hablar del Evangelio estamos para hablar del Reino de Dios estamos para hacer presente el Reino de Dios y donde se hace el Reino de Dios donde quiera que se cumple la voluntad de Dios por eso me encanta cuando este numeral este numeral dice es verdad pues que la realidad incipiente del Reino puede hallarse también fuera de los confines de la Iglesia porque que es la Iglesia que es el Reino no son las paredes no son solo los que estamos bautizados que va a decir este numeral va a decir en la humanidad entera puede hallarse también fuera de los confines donde en la humanidad entera siempre que esta viva los valores evangélicos eso es el centro lo constituyente lo realmente importante es la vivencia y hace mucho que la Iglesia ya cayó en esta cuenta no es que nosotros profesemos una fe ni siquiera claro si aparte de eso pues disfrutamos de todos los beneficios de todos los medios de salvación que se nos dan a través de la Iglesia en los sacramentos pues mucho mejor todavía ahora bien si usted cumple los valores del Evangelio si usted cumple los valores del Reino pues usted tenga por seguro que usted es miembro de la Iglesia que usted está siendo presente el Reino de los Cielos ¿por qué? porque hay distintas formas de pertenecer a la Iglesia hay distintas formas de pertenecer a la Iglesia y una de estas formas pues es justamente por el actuar del ser humano usted pues aunque usted no esté bautizado si usted vive conforme a los valores del Reino a los valores del Evangelio pues usted es parte de la Iglesia porque al final ¿qué es lo que busca la Iglesia con el anuncio del Evangelio? que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios y si ya usted vive conforme a la voluntad de Dios pues ya se logró ya usted logró lo que la Iglesia está anunciando por eso es que Jesús dice que Él no ha venido a buscar a los sanos sino a quién a los enfermos a los enfermos no es a los santos sino a los pecadores a eso es que hay que anunciar el Evangelio a eso es que hay que llevarle ay padre que a mí no me gusta ir por ese barrio porque eso es muy caliente y peligroso y por ahí no quieren nada con Dios ahí es que hay que ir exactamente así si es bueno ir a evangelizar en la Iglesia así si es bueno ir a promocionar los movimientos los grupos donde la gente que ya están comprometidos en la Iglesia vamos a traer a los que están fuera a esos que no están viviendo los valores del Reino ahí es donde hay que ir porque esos son los que están lejos de una trascendencia con Dios y una cosa cuando eso pasa padre cuando la gente la gente se entrega al servicio y a llevar el mensaje de salvación cuántas personas que andan extraviadas perdidas al escuchar el mensaje llano desde el corazón al corazón de corazón a corazón entonces la gente comienza a sentir la realidad y la presencia de Cristo que usted lleva con su luz encendida en su corazón toca el corazón del otro y sencillamente esa persona cambia y comienza a dar los giros y los cambios las transformaciones porque ha escuchado el mensaje de manera como Jesús lo ha querido transmitir a través del misionero que está presente y eso es lo que hace la iglesia por ejemplo se invita a las personas cuando van a la iglesia es una manera de conformar comunidades de estar juntos en una en una en una relación estrecha con Jesús que la gente no estén distraídas sino que sencillamente estén concentradas en todo lo que está sucediendo para poder tener un alimento adecuado y correcto y que llene el corazón si que fíjate reverendo que mucha gente se distrae porque se le olvida que eso que estamos haciendo en ese momento es un medio para un fin más grande que se llama el reino de Dios a nosotros se nos olvida mucho como cristianos que nuestra nuestra estadía aquí es un proceso es un camino es un peregrinar hasta llegar al reino de los cielos por eso el numeral 51 va a terminar diciéndonos es que la misión de la iglesia es una misión escatológica la visión de la iglesia es una visión trascendente no es para quedarse en el quehacer de este mundo no es para fijarse solo en la situación de este mundo sino es para mirar hacia lo más importante hacia el encuentro con Dios en el cielo y por eso a ustedes que nos escuchan ustedes que son iglesia ustedes que miran a la iglesia ustedes que sirven en la iglesia pues no perdamos nunca de vista que nuestra misión es hacia el cielo es hacia el encuentro perfecto con Dios y para eso trabajamos para eso luchamos para eso nos entregamos para eso confiamos para eso nos mantenemos firmes en la fe así que manténgase firme en la fe y también manténgase en sintonía con nosotros porque después de esta pausa hay más aquí en Pastores con olor a oveja hasta la próxima chau a oveja La Iglesia se preocupa por la trascendencia La Iglesia se preocupa por la salvación de los hombres Y justamente por esta preocupación Jesús ha querido quedarse en pan y en vino para nuestra salvación Y así hemos celebrado este jueves pasado Pues esta hermosa fiesta del jueves corpus Esta celebración del jueves del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo Y en esta solemnidad hemos celebrado una gran actividad arquidiocesana Una gran concentración Y nuestro querido arzobispo Monseñor Francisco Osorio Acosta Designó en su obispo auxiliar Monseñor José Amable Durantineo Quien es el vicario episcopal territorial de la Vicaría Norte Que tenga la reflexión, la humilidad en esta hermosa celebración Y sus palabras han sido muy iluminadoras Palabras hermosas, palabras que nos reconfortan y que nos motivan a seguir Por eso queremos que ustedes, desde sus hogares, aquellos que no pudieron participar Y aquellos que quizás participaron pero no pusieron toda la atención posible a estas palabras de Monseñor Pues quisiéramos que ahora las escuchen Porque son palabras de un pastor que realmente tiene olor a oveja Que se preocupa por la comunidad Por eso les invito a que escuchemos ahora las palabras de Monseñor José Amable Durantineo En esta solemnidad celebrada como arquidiócesis de Santo Domingo Del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo Escuchemos a Monseñor Su excelencia reverendísima Monseñor Francisco Osoria Costa Arzobispo Metropolitano de esta arquidiócesis de Santo Domingo Su excelencia reverendísima Monseñor Benito Ángeles Obispo Auxiliar Emérito Monseñor Jay Méndez Encargado de negocio de la Anunciatura Apostólica Vicarios Episcopales Adjuntos Yaciprestes Hermanos Sacerdotes Religiosos Diáconos Religiosas Hermanos y hermanas todos y todas en el Señor Agradezco a Monseñor Osoria esta oportunidad De dirigirles esta breve reflexión En este significativo Jueves de Corpus Christi Que he titulado La Eucaristía Presencia Real y Fuente de Fraternidad que nos sana Con frecuencia tendemos a pensar que la presencia real de Cristo La encontramos solo en el pan y en el vino consagrados Pero en realidad la presencia Su presencia reviste otras formas Jesús está presente en la asamblea Lo que define esta presencia es en primer lugar nuestro bautismo Por el cual hemos sido constituidos Templo del Espíritu Santo Pueblo sacerdotal Capaz de ofrecer a Dios el culto como les he debido Por otra parte tenemos la seguridad La certeza de su presencia Porque el mismo lo ha prometido cuando dijo Donde dos o tres se reúnen en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Jesús está presente en su palabra No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Sus palabras confortan, alientan, fortalecen Iluminan y hacen arder el corazón Reavivando la esperanza Pero también sus palabras corrigen, reprenden Enseñan, exhortan Hermanos Ante tantas palabras vanas Vacías, altaneras Temerarias, obscenas Hirientes e infames Hemos de hacer silencio Ante la palabra Escucharla Acogerla con veneración A fin de dejarnos purificar por el fuego de su amor Y ya purificados Anunciarla y proclamarla Como la voz Con la voz y con la vida Así lo hizo el pueblo de Israel En aquella asamblea litúrgica Cuando Moisés le refirió Todo lo que el Señor le había comunicado El pueblo respondió a una sola voz Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor Cumplir la palabra del Señor Es la prueba De que realmente le amamos De que hemos hecho alianza con Él De que somos sus amigos Por ello solo después de esta respuesta Es legítimo dar el paso A la aspersión de la sangre Y al sacrificio de comunión Jesús está presente en el ministro El sacerdote a pesar de ser criatura De su pequeñez y debilidad Ha sido elegido Formado y configurado con Cristo Para santificar a su pueblo Mediante los sacramentos De tal modo que en cada Eucaristía Es Cristo quien preside Solo por ello el sacerdote puede decir Esto es mi cuerpo Esta es mi sangre O yo te absuelvo de tus pecados Y realizar efectivamente lo que dice Pues estas son Potestades exclusivas de Dios Que ningún hombre se puede arrogar Por más santo que sea De ahí la profundidad de las palabras Del santo cura de Ars Cuando afirma Si se comprendiese bien Al sacerdote en la tierra Se moriría No de pavor Sino de amor Hermanos sacerdotes Que gran responsabilidad Ha puesto el Señor en nuestros hombros Con cuanta humildad Solicitud y respeto reverencial Hemos de celebrar la santa Eucaristía También Nuestro amado pueblo fiel No debe olvidar orar Hacer penitencia Y apoyar Para que vivamos santamente Nuestro ministerio sacerdotal Jesús está presente De forma eminente En la hostia consagrada En el pan eucarístico Recibimos y adoramos Al mismo Señor En persona En todo su ser Cuerpo y sangre Alma y divinidad Es un misterio Al que solo podemos Aproximarnos Un poco A la luz de la fe Ante los que niegan Rechazan O consideran la Eucaristía Como un simple recuerdo Simbólico Es preciso recordar Lo que el mismo Señor Ha dicho Les aseguro Si no comen la carne Y no beben la sangre Del hijo del hombre No tendrán vida En ustedes Juan 6 No dice Si no comen pan Y beben vino Si no mi carne Y mi sangre Es tan real Su presencia Que recibirlo De manera indigna Implica la propia Implica la propia Condenación Nadie se condena Por comer un trozo De pan O beber un sorbo De vino Por tanto Con cuanta reverencia Y buena disposición Interior Y exterior Hemos de recibir Al Señor Digo exterior Porque a veces La forma de vestir El silencio Y el recogimiento Que amerita La celebración Eucarística No son Los más Adecuados Por supuesto La palabra de Jesús No admite Medias tintas Su lenguaje Es duro En su tiempo No fue distinto Nos dice El evangelista Juan Que muchos Le abandonaron Lo que le llevó A cuestionar A sus amigos Más íntimos Es entonces Cuando Pedro Emblema De la fe En nombre De los demás Disípulos Toma la palabra Y dice Señor ¿A quién iremos? Solo tú Tú tienes Palabras De vida eterna Por ello Desde el principio La iglesia Ha obedecido Aquel mandato Que nos dio El jueves Santo Hagan esto En memoria mía De tal forma De tal forma Que la eucaristía Ha sido El sacramento Fundamental Y originario Que la iglesia Ha celebrado Desde sus mismos Orígenes Con toda razón Ha dicho San Juan Pablo Segundo La eucaristía Hace la iglesia Y la iglesia Hace la eucaristía Hasta este momento Solo nos hemos Referido A la presencia Real Veamos Ahora La fraternidad Que emana De ella Como una fuente Partamos De un principio Dios Es amor Toda la historia De la salvación No es otra cosa Que la manifestación De este misterio Insondable E incomprensible De amor Que crea Gobierna Redime Que salva Dios no puede Más que amar Su omnipotencia Consiste En amar La persona Humana Como imagen Y semejanza Suya Solo encuentra Realización Plena Si vive En el amor Este amor Ha de dirigirse En primer lugar A Dios En este momento En este mismo sentido Nos dice el Papa Benedicto XVI El hombre Es incapaz De darse la vida A sí mismo Solo se comprende A partir de Dios Es la La relación Con él Lo que da Consistencia A nuestra humanidad Lo que hace Buena y justa A nuestra vida En el Padre Nuestro Pedimos Que sea Santificado Su nombre Que venga Su reino Que se cumpla Su voluntad Es Ante todo El primado De Dios Lo que debemos Recuperar En nuestro mundo Y en nuestra vida Porque es Este primado Lo que nos permite Reencontrar La verdad De lo que somos Y en el conocimiento Y seguimiento De la voluntad De Dios Donde encontramos Nuestro verdadero bien Cierro la cita Pero podríamos Preguntarnos A donde acudir Para renovar Este primado Tan Saludable Sin duda A la Eucaristía En ningún otro lugar Está tan cercano Así Lo canta Una canción Muy conocida Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Pero su cercanía Es mucho más profunda Que el simple tocar Él se hace Un solo cuerpo Y un solo espíritu Con todo el que Lo recibe Dignamente Se hace Tan cercano Que se convierte En nuestro alimento En pan Que da la vida Que no acaba Ahora bien La Eucaristía En la Eucaristía Jesús se entrega Se dona a sí mismo Este donarse de Jesús Tiene unas consecuencias En todo el que Le recibe Puesto que Le implica Y compromete Hacerlo presente En la familia En el barrio En la calle En la comunidad En la oficina En todos los ambientes En que nos movemos Al respecto Sigue diciendo El Papa Benedicto XVI Una espiritualidad Una espiritualidad Eucarística Es pues Un auténtico Antídoto Contra el individualismo Y el egoísmo Que a menudo Caracterizan La vida cotidiana Y lleva A redescubrirnos En la gratuidad De la Centralidad De las relaciones A partir De la familia Prestando Particular Atención A aliviar Las heridas De las Desintegradas Cierro la cita Esta cercanía Que sana El mundo Ha de ser Más solicita Con los más pobres Y marginados Los privados De libertad Y los enfermos Dejarlos A su suerte Teniendo la posibilidad De socorrerlos Constituye un pecado Grave de omisión Que nos hace Indignos De recibir Al Señor Así lo entona Una vieja canción Que muchos de nosotros Conocemos Desde niño No soy digno De ti Señor No soy digno De ti No soy digno De ti Señor No soy digno De ti Si yo No cubro Al desnudo Si abandono A los enfermos Si al que peca Lo repudio Y al hambriento No alimento No soy digno De ti Señor No soy digno De ti No soy digno De ti Señor No soy digno De ti La caridad fraterna Y el compartir Eran tan esencial En la primitiva Comunidad cristiana Que para el apóstol Pablo La celebración Sin espíritu De fraternidad Y comunión No era una Comunidad Una comida Digna Del Señor Primera de Corintios Once De igual modo Los padres De la iglesia Insistieron mucho En esta edificación De la comunidad Y en la dimensión Social De la Eucaristía En este sentido En este sentido Afirma San Juan Crisóstomo Tú quieres honrar El cuerpo De Cristo No lo desprecies Cuando lo veas Desnudo No le rindas Honores Aquí en la iglesia Con tejidos De seda Mientras lo dejas Padecer Frío Y falta De vestidos Porque el que dijo Este es mi cuerpo Y quien lo realizó Diciéndolo Fue el que también dijo Me visteis con hambre Y no me disteis de comer No soy digno de ti Señor No soy digno de ti No soy digno de ti Señor No soy digno de ti Lo que destruye Nuestra esencia Nuestra identidad Más profunda Es La no comunión Con Dios De ahí ha nacido El individualismo Que a su vez Ha engendrado El liberalismo En todas sus formas Relativismo ético Idolatría del poder Y del mercado Con su mismo voraz Que engendra Pobreza y miseria Mientras de paso Destruye La propia casa común En aras De la irracionalidad De la acumular A cualquier precio Hoy la república dominicana Se enorgullece De presentar al mundo Una economía Con un crecimiento Económico Galopante Ubicada entre las más Pujantes de la región Ahora bien La gran realidad Es que solo un 10% De la población Capta y exhibe Esas bonanzas De ahí el exhibe De ahí el exuberante Lugo De unos pocos Y la pobreza De la gran mayoría Hasta rozar la miseria En muchas familias Para superar Esta situación Pienso que convendría Prestar atención A lo que nos dice El Papa Francisco En su encíclica Fratelli Tutti En la que nos invita A superar Con la caridad Fraterna Un mundo De socios Que se unen Solo por intereses Comunes Buscando el propio Interés Estatuto social En el que la palabra Prójimo No tiene ningún Significado Y es reemplazada Por otra más Utilitarista Y mundana Socio Se trata de un modo De organización Que parte de una Antropología Reduccionista Que concibe al hombre Como simple individuo Y no en la integralidad De individuo Y persona Aunque a muchos Les resulte extraño También la política Entra en el campo Amplio de la fraternidad Es cierto que hoy Están en descrédito Está en descrédito Así Lo evidencia El gran porcentaje De abstención En las últimas Elecciones Las razones Las conocemos Histórica Corrupción Administrativa Compra De votos Falta Faltan Altos Ideales Transfugismo Ambición De poder Ineficiencia De algunos Políticos Ideología De turno Ahora bien Como sostiene El Papa Francisco En el documento Ya citado Puede funcionar El mundo Sin política Puede haber Un camino Eficaz Hacia la fraternidad Universal Y la paz Y la paz Sin una buena Política En este sentido Nos llama Asumir Nuestra responsabilidad Cuando dice Una vez más Convoco A rehabilitar La política Que es una Altísima Vocación Es una De las formas Más Preciosa De la caridad Porque busca El bien Común Por otra Parte Ya para ir Finalizando Confiamos Y oramos Para que la necesaria Reforma fiscal Que ya se ha Anunciado Contribuya No a favorecer A los que más Tienen Ni a los grupos De influencia Y poder Sino a los más Pobres Esperamos Que contribuya A una más Justa Distribución De las riquezas Integrando Una mejora Sustancial En los salarios Y el sistema De seguridad Social Y de salud Aunque es Necesaria La asistencia Social No aspiramos A continuar Fomentando Un estado De asistencia Asistencialista Abogamos Por una patria Donde haya Justicia Social Porque solo Ella garantiza La paz Y el bienestar Para todos En conclusión Queremos Una nación Donde haya Igualdad Y libertad Pero no Desde el Individualismo Sino Sino Desde la Fraternidad Es decir El reconocimiento De un Padre Común En y por el Que todos Somos Hermanos Como iglesia Nuestra misión Es construir Y fomentar La comunión Con Dios Y con Nuestros Hermanos El lugar Más apto Donde se Realiza Y acrisola Y acrisola Esta comunión Es la Eucaristía Por eso Decimos Señor Danos Siempre De este Pan Todos Señor Danos Siempre De este Pan Que el Señor Les bendiga Hermosas Reconfortantes Animadoras Y también Inclusive Cuestionantes Han sido Estas palabras De Monseñor José Amable Durantineo Espero que Realmente Así como Lo han sido Para mí Pues también Sean de mucho Crecimiento Para ustedes Hay que aprovecharlas Hay que digerirlas Y hay que ponerla En práctica Porque Jesús Sacramentado No se queda En el pan Y en el vino Se hace vida En nosotros Y nos lleva Pues a impactar La sociedad A buscar el bien De toda la comunidad A buscar el bien De todo el pueblo Por eso agradecemos A Monseñor Por estas hermosas Palabras Y a ustedes Por continuar Con nosotros No se vayan Porque vamos A una pausa Pero luego Hay más Aquí en Pastores Con olor A ovejas Gracias por continuar Con nosotros Encuentro Y en este encuentro En nuestro país En nuestro país De la República Dominicana Del clero joven Fisteral de Para nuestra arquidiócesis Y al final Somos sacerdotes Los esperamos Los esperamos Los esperamos por allá Dios todopoderoso Padre Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre toda su familia Y les acompañe Siempre Amén Gracias por estar con nosotros Y hasta otra entrega De este su programa Pastores Con olor A ovejas